Jordani Valdespín, estrella de la Liga Dominicana de Béisbol. Jordani, ¿estrella? Tu participación con varios equipos aquí, Estelar, te hacen ser una estrella. Bueno, ya que ustedes lo dicen, así hay que aceptárselo así. Pero nada, gracias a Dios por la oportunidad y porque mi nombre está entre los mejores, que es lo importante. Eso es así, considerado uno de los cinco mejores peloteros de la Liga, has caminado por varios equipos, ahora has estado con los gigantes del Cibao. ¿Tu experiencia con los gigantes cómo ha sido? Bueno, yo creo que es una experiencia bien bonita, tú sabes que es un equipo nuevo, un equipo ya formado, tú sabes. Adquirir lo que es Jordani Valdespín es algo como que uno se desespera, tú sabes, porque ya el equipo está formado, tú dices, ¿dónde voy a jugar? Pero es algo que uno tiene que estar tranquilo, esperando las oportunidades. Me han dado mis oportunidades, gracias a Dios he hecho mi trabajo, que es lo importante, tú sabes. Como todos saben, vengo de una operación en el hombro, no he tenido mucha participación, porque todavía no me siento bien para lanzar y eso, para jugar defensa, pero gracias a Dios me siento, en el día a día me voy sintiendo mejor, que es lo importante. Que no se ha notado esa lesión con el bate, porque la verdad, cada vez que le das a la bola, el otro día me parece que bateaste de 4-4 y la gente estaba conforme contigo. No, porque tú sabes que uno se prepara, tú me entiendes, siempre uno tiene su trabajo dentro del club. Tenemos un gimnasio allá en San Francisco y es algo que uno se siente bien, tú sabes, porque tiene las formas de tú prepararte para el juego, mantenerte haciendo tus ejercicios y todas tus cosas. Y es algo que uno tiene que saber, porque una operación no es algo que se sana de la noche a la mañana. Tú tienes que tener un poco de paciencia, tienes que tener reposo, tienes que alimentarte bien, que beber la vitamina que tienes que tomar y es algo que uno tiene que saber, tú sabes, ya yo tengo, ya voy a cumplir 7 meses y gracias a Dios vamos bien, que es lo importante. Tú me entiendes y nada, seguir trabajando para el año que viene, si Dios quiere, estar desde el primer día al 100% con el equipo. Tú has participado con los estudios del Licei, León era el escogido en Playoffs, Toro del Este y Gantes del Cibao. ¿Ha sido campeón con los tres equipos anteriores que me te mencioné? ¿Cómo? ¿Ha sido campeón con los Toros, Licei escogido? Y con el Licei también. Sí, yo fui cuando el año que me cambiaron, el 2013, 2012-2013, sí, cuando estaba en Mani Acta, fuimos campeones también ese año. O sea, ok, he sido campeón, Toro, Escogido y Licei. ¿Y ahora? Y ahora gigante, con el favor de Dios. Que así sea, mi hermano, muchas gracias por darme la oportunidad. Siempre, mi hermano, siempre a las órdenes y estamos aquí para ustedes. Gracias.